Bueno, que Dios bendiga a todos los que están en este momento viendo este programa de vivencias. Es de gran bendición. Mi nombre es Miguel Allen. Estamos en la misión 5 de Acarigua. Allá estamos para servirle en el nombre del Señor. Bueno, el pastor mío me describiría yo mismo como una persona bastante tranquila, ¿verdad? Tranquila, creo que el carácter mío ni es muy fuerte ni tampoco es débil, ¿verdad? Para tomar decisiones primero, bueno, me dirijo al Señor en oración y luego es que doy la respuesta primeramente. Y una persona también obediente. O sea, obediente aunque muchas veces uno no esté de acuerdo con algo, sin embargo, no tiene que ver nada con un salón. Siempre me gusta decir amén. Yo recuerdo que uno de mis pastores me decían, concha, le digo, no, le puede decir al pastor Ale algo porque el asunto es amén. Amén. Cuando yo era pastor central, yo recuerdo que el pastor me decía eso. Bueno, de los tres pastores centrales que tenemos aquí, el que dice a mí es el pastor Ale. Cada vez que uno le dice algo. Entonces me describiría como una persona, ¿verdad? Bastante tranquila, respiro la voz de Dios primeramente para hacer algo y esté en una parte obediente. Bueno, nací aquí en Acarihuara, Acarihu, estado portuguesa, el 27 de enero del 68, pero nos criamos en el estado Huarico, un pueblo llamado Ortiz. Ese pueblo le dice, creo que fue Miguel de Rosilba, que hizo el libro, ¿verdad? Casas Muertas, en ese pueblo de Casas Muertas, ahí vivimos nosotros, ¿verdad? Ahí pasó la infancia y la juventud de pastoral, ¿verdad? Ahí vivimos, bueno, experiencias desde muy pequeños. Creo que fui llamado, creo que fui llamado por el Señor porque ya desde muy jovencito había unos hermanos cristianos que nos llevaban a su iglesia y nos enseñaban. Yo recuerdo claramente el corito que decía en una nube blanca, Cristo volverá. Y cada vez que estoy orando y me acuerdo de eso, yo digo, bueno, yo creo que Dios nos tenía como un llamado especial, ¿verdad? Bueno, fue mi hermano, mi hermano creo que fue el medio de bendición, ¿verdad? Mi hermano menor, él estuvo un tiempo en Puerto de la Cruz y allá conoció a Cristo como Salvador. Mi hermano era tremendo, tremendo mi hermano. Y yo recuerdo que cuando él viene de allá, viene muy transformado, muy cambiado. Y yo le digo a mi mamá, ¿pero qué le ha pasado a mi hermano? Yo lo veo distinto, ya era un hombre periódico, ya era un hombre discutidor. Y vienes contando, vienes hablándome acerca de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces él comenzó a hacer ese trabajo, era invitarme a la iglesia, al principio no iba a la iglesia. Yo dije, no, yo voy a dar el cambio primeramente, ¿verdad? Que mi hermano tenga para mí. Y yo de repente lo veo que cambia, ¿verdad? Y me recuerdo que me invitó a la misión 1 de Acarigua. Ahí comenzamos ahí, comenzamos a escuchar la palabra de Dios. Y antes de entregarme, yo recuerdo que tres meses duró el Señor. Tres meses tratando conmigo, teniendo sueños. Pero hubo una lucha, una lucha interna, porque no es fácil salir una persona de las cosas del mundo para servirle al Señor. Pero a los tres meses hubo una campaña allá en el bulevar San Roque de Acarigua, la evangelista que venía de Puerto Rico. Me invitaron, ¿verdad? Y ya eran tres meses que ellos me llamaban, hacían el llamado. Y yo, bueno, que no, que yo no podía, que era difícil. Y yo recuerdo que esa noche, pues, y yo cerré los ojos. Y cuando abrí los ojos, ya yo estaba alante, ¿verdad? Yo creo que el Señor aprovechó, pues, de tocar al Pastor Miguel completamente. Y de ese momento recibía a Cristo como Salvador. Veramente sintió un cambio. Creo que se cumplió lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? De modo que si alguno está en Jesucristo, hay nuevas criaturas. Y las cosas bien pasaron aquí, todas son hechas nuevas. De ahí comenzó el Señor a tratar, pues, tremendamente conmigo. Bueno, este, como yo era un hombre muy callado, ¿verdad? Yo creo que ahorita es que hablo más, ¿verdad? No demasiado bien, era muy callado. Muy poco hablaba con los hermanos ya de la iglesia. Estaba retirado, ¿verdad? Y yo creo que la gente no daba mucho por el hermano Miguel. Yo creo que el hermano Miguel Allen, porque era un hombre muy tímido, demasiado tímido. Yo me ponía la parte de atrás del templo y ahí estaba. Bueno, pues, como Dios tiene un llamado de parte de él, comenzamos a cambiar, a ser transformados, ya hablábamos más. Comenzamos, pues, a servirle al Señor. Y yo creo que el pastor vio esa obedeza, esa tranquilidad del pastoral, ¿verdad? Y, este, yo recuerdo que comencé y recibí doctrina en la obra evangélica del mundo. Este, de ahí, recibimos también el concurso de obrero. Y comenzamos a trabajar, ¿verdad? En la obra de seguimiento. Bueno, mi primera pastora de colegación, pues, gracias a Dios, bueno, dos mujeres, dos mujeres de Dios. Ellas me aconsejaron mucho y me pusieron como el copastor de ellas, porque los amigos copastores. Y ahí comenzamos, ellas fueron las que me educaron, ellas fueron las que estuvieron pendientes, porque un muchacho joven ya de 18, 19 años, soltero, yo recuerdo, y gracias a Dios por esas mujeres, ¿verdad? Que estuvieron pendientes, y eso nos aconsejaron bastante. Mira, que cuida con una mujer que no te vaya yo en el ministerio, porque tú vas a ser ministro, bueno. Y nos corrigieron, por cierto, a mi hermano y a mí nos corrigían, estamos pendientes de nosotros. Ahí comenzamos, ya nos dio la oportunidad, ¿verdad?, de poder predicar. Me recuerdo que mi primera predicación, siempre recuerdo, fueron como cinco minutos, porque era un hombre tímido, fueron cinco minutos, ¿verdad? Comenzamos ahí, de ahí la pastora de colegación, pues, entregó, le tuvo que entregarme, y me llamaron como pastora de colegación a la misión. Y comenzamos ahora a servir al Señor en congregación. Yo le había adorado al Señor, le dije, Señor, si tú vas a darme esa portada de servirte, yo quiero comenzar de abajo, quiero comenzar de abajo, y quisiera ir a escala, porque yo veía que la obra, ¿verdad?, tenía un orden, ¿verdad? Y entonces yo dije, no, Señor, yo quiero probar lo que es ser un pastor de colegación, y con eso Dios, ¿verdad?, como un pastor de colegación, de ahí pasamos, ¿verdad?, a ser el pastor de colegación. Y de pastor de colegación, ¿verdad?, a pastor ya, oye, pasaron muchas cosas en la vida, muchas experiencias, experiencia de mi primer mensaje, bueno, decir los hermanos que estaban ahí al frente de esa colación, usted no sabe predicar, ¿verdad?, eso es fuerte, ¿verdad?, para uno comenzando, y yo me acuerdo que lo de una hermana se arraía en el frente de la colación, oye, pero nosotros queríamos al pastor de colegación que estaba antes, porque había uno antes de mi persona, y eso para mí fue fuerte, una experiencia muy fuerte, ¿verdad?, comenzando, imagínate, y que le dicen que no sabe uno predicar al que no sabía uno, eso fue fuerte, difícil. Bueno, mira, quiero decirte que el pastor llama, ¿verdad?, el pastor dice, y habla que él está orando por un pastor separado, va a ser el pastor central, y el pastor dice que Dios le habla, y le habla que es mi persona, que es el pastor Miguel Ález, pero él dice, ¿pero cómo va a ser?, él cuenta en una escuela dominical, yo le dije al Señor, ¿pero cómo va a ser Miguel Ález si ese hombre no habla?, Señor, ¿pero cómo?, y él dice que no, que el Señor le dijo, no, es él el que yo, porque los otros pastores centrales que había eran hombres, ¿verdad?, que predicaban, hombres de Dios, y él dice que, ¿pero cómo va a ser Miguel Ález, Señor?, si es que ese hombre no habla, que ese hombre, y él dice que tuvo que ser el que obedecerle al Señor, tuvo que obedecerle y poner al pastor Ález como pastor central. Bueno, mira, era un cambio, ¿verdad?, de ser pastor de colegación, estar en un grupo de personas, al atender a una central, para mí, un hombre tímido, un hombre que casi no hablaba, ¿verdad?, entrarle, y yo dije, bueno, Señor, ayúdame, porque tú sabes cómo, tú me conoces, pero no, Dios nos honró, ¿verdad?, Dios nos ayudó en esa central, recuerdo que nos entregaron un grupo de personas, y eso fue creciendo, crecimiento, ¿verdad?, en esa central, a pesar de ese cambio, de ser pastor de colegación a central, Dios nos ayudó bastante y creció, creció en esa central bastante, o bastante, salieron otras colegaciones nuevas, y un crecimiento en la central. Bueno, imagínate, después que hacemos ese trabajo, porque el pastor había visto la obediencia y todas cosas, me dice, bueno, vas ahora como jefe de obrero, yo decía, Dios mío, ayúdame, porque, verdad, son experiencias tremendas, viendo a otros pastores de jefe de obrero, y bueno, no, pero también Dios nos honró, Dios nos honró como jefe de obrero, ya atendiendo a un grupo de obreros, Dios nos dio sabiduría, ¿verdad?, el orar y buscar al Señor nos ayudó bastante, ¿verdad?, y el ver ejemplo de otros pastores que yo he visto jefe de obrero, salimos, pues, como se dice, en Victoria, se fundaron congregaciones, y fue una bendición, ¿verdad?, y ya el pastor me tenía, y dije, no, este hombre va para otras responsabilidades. Sí, bueno, mire, el pastor estaba orando, ¿verdad?, orando porque no solamente estaba yo, ahí estaban otros hermanos, y recuerdo, bueno, que el pastor le hizo, bueno, necesito un pastor adjunto, ¿verdad?, que me ayude, y, sabe que hay veces que Dios ya le hablaba a uno de antemano, y ya Dios me había hablado que había un puesto más, ¿verdad?, más relevante, y yo dije, Dios mío, será pastor adjunto, Señor, porque así siempre ha sido Dios conmigo, primero ha tratado conmigo, ¿verdad?, me ha hablado, me ha advertido, ahí he comenzado ahora, entonces yo dije, Dios mío, ¿cómo será esto?, entonces, al ver la obediencia, al ver el trabajo que se había hecho como pastor, un jefe de obrero, el pastor me dice, bueno, este, el encargado es tú, tú eres el pastor aquí adjunto, porque he visto tu obediencia, llorado, y creo, yo digo, bueno, pastor, si usted Dios le mostró, ¿verdad?, amén, vamos dispuestos, y entramos como pastor adjunto, ¿verdad?, ahí entramos a hacer un trabajo con el pastor, y Dios nos honró también como pastor adjunto en ese tiempo que duramos con el pastor adjunto, bueno, mira, ahí el trabajo era, cuando no estaba el pastor, ahí estaba el pastor adjunto, era encargado de la iglesia, visitar las colegaciones, hacer reuniones, ¿verdad?, con los pastores jefes de obrero, con los pastores centrales, motivar, ¿verdad?, todo el trabajo de la construcción del templo, todas las ofrendas misioneras, todo eso, y gracias a Dios, pues, los obreros, como cuando alguien está puesto por Dios, ¿verdad?, Dios lo honra, los obreros, pues, estaban de acuerdo en el trabajo que se había hecho, el pastor también, y bueno, diría yo que salimos en victoria también como pastor adjunto. Mira, eso fue tremendo, yo recuerdo que dos años antes, dos años antes, hubo un hermano, un hermano anciano, estamos en un clamor, ¿verdad?, y era un culto de clamor de tres a cuatro, y yo veo con un hermano anciano, que se está balanzando, dando la vuelta, ¿verdad?, y él me pone la mano ministrando, y me dice, así te dice el Señor, el Señor te llama a ser pastor, me dice, este es Dios mío, yo dije, Señor, como pastor, y me dice, así te dice el Señor, y recuerdo que a los dos años sucede esa, esa profecía que habla ese anciano, sucede, ya yo estaba como se morando, y dice, no, Señor, te la querido, pero yo tengo un ministerio pastoral, ¿verdad?, y a los dos años recibo, estaba yo recuerdo que estaba yo ejerciendo el pastor a Junto, y estaba ejerciendo también el centro central, porque había el cacer de obrero en la iglesia, cuando el pastor me llama y me dice, mira, Dios me ha dicho que estoy en la iglesia de la misión 5 de Caribe, y bueno, yo digo, bueno, Señor, estamos en tus manos, como yo siempre le he dicho al Señor, ¿verdad?, bueno, Señor, estamos en tus manos, siempre le he dicho a la iglesia que estoy pastoreando, yo no estaba orando para ser pastor, en ningún momento estaba orando para ser pastor, sí estaba sirviendo al Señor, pero no estaba orando, o sea que Dios me llama directamente a ser pastor, porque no estaba orando, y me llamó directamente al Señor, bueno, mira, doy gracias a Dios porque todos los pastores, todos mis pastores, ¿verdad?, ellos nos enseñaron, siempre yo escuché al pastor, a los pastores que me instruyeron, hablar de la ofrenda misionera, y como obrero, ¿verdad?, como obrero de corazón, ya nosotros estamos recorriendo la ofrenda misionera, como jefe de obrero, como pastor central, pero viene creciendo más, ¿verdad?, cuando ya yo estoy como jefe de misión, cuando yo estoy como ya, Dios me interesa como jefe de misión, considero que me creció más ese amor, ¿verdad?, hacia la ofrenda misionera, porque era yo directamente por el que tenía que irnos, y eso creo que cuando comencé en el centro de la ofrenda misionera, nosotros recorriendo, el pastor nos podía una meta, una meta, y nosotros la recogíamos, a la corazón que teníamos, recogíamos y lo entregábamos a la ofrenda del pastor, así comenzamos siendo pastor de corazón, como pastor central ya muy distinto, porque era con los pastores de corazón, ¿verdad?, nos reuníamos entre todos y se entregaba la ofrenda misionera a nivel de esas asesinatras, y como jefe de obrero también, de todos los jóvenes, sí, también nos tocó, y como pastor adjunto también más todavía, porque tú sabes que no está al lado del pastor, ¿verdad?, hay que respaldar el trabajo del hombre de Dios, y yo me encargaba de eso, ¿verdad?, de motivar, el pastor lo motivaba, pero también yo como pastor adjunto, lo ayudaba, y salíamos de victoria, yo recuerdo que, yo nunca recuerdo, ¿verdad?, estar en algún de los pastores que ellos no entregaron a la ofrenda misionera, todo el tiempo nos motivaba mucho sobre Dios, ¿verdad?, y bueno, así nos hemos formado, ¿verdad?, a motivar la ofrenda misionera, mira, bueno, nos corresponde ya directamente, ¿verdad?, ya muy bien, antes era ayudando al pastor, pero ahora directamente, mira, este, creo que las enseñanzas que nos dieron nuestros pastores, sirvieron mucho, me han servido mucho, ¿verdad?, para yo recoger la ofrenda misionera, yo he creído que es una bendición, he creído, y así lo he enseñado a la iglesia, a los hombreros, a los evangelistas que tengo, ¿verdad?, a toda la iglesia, que es una bendición, y les he hecho ver que todo lo que hay en la misión, donde estoy pastoreando, viene de la primera mente de Dios, pero también por esa ofrenda misionera que nosotros estamos impulsando, ¿verdad?, tengo testimonio, ¿verdad?, de ofrenda misionera que hemos dado, y Dios nos ha recompensado, yo lo menos tengo un testimonio, recuerdo que la primera planta, ¿verdad?, que Dios nos da, fue una ofrenda misionera, ¿sí?, dimos una buena ofrenda misionera, yo recuerdo que mi esposa se enviró, ¿verdad?, mi esposa comenzó a hacer, una, creo que es una arema maracucha, que ella hizo, le dijo, yo voy a hacer una arema maracucha, la hizo, y la primera ofrenda misionera, perdón, la primera planta, la compramos, dando una ofrenda misionera, que pagamos nuestra ofrenda misionera, ella hizo ese trabajo, y de repente, la primera planta, el sonido que tuvimos en la iglesia, con una ofrenda misionera, que dio un parque, bueno, yo siempre doy la ofrenda misionera, con un propósito, un propósito, ¿verdad?, y a través de esa ofrenda misionera, que nosotros nos hemos dado, ¿verdad?, que lo he comentado con mi esposa, Dios nos ha dado muchas cosas, cada ofrenda misionera que damos, miren, nosotros allá, hemos comprado sonidos, de la ofrenda misionera, sonidos, hemos pintado el templo, hemos mezclado el templo, ¿verdad?, con paradocillas, las corazones nos han crecido, ¿verdad?, nos han crecido de una manera, mira, la bendición que tiene, yo creo, la bendición que tiene, la misión 5 de Acarigua y Abra, es que nosotros hemos creído, que dando la ofrenda misionera, Dios nos ha bendecido, tremendo, mira, siempre tenemos a unos creyentes, la gracia de todo a Dios, estamos dando doctrina, formando evangelistas, Dios nos ha honrado con evangelistas, se ha sacado misiones allá, jefe de misiones también, ¿verdad?, o sea, la misión ha dado ministerio, y yo siempre creo que es la ofrenda misionera, y cada vez que pasa la ofrenda misionera, yo no doy la misma cantidad, yo siempre estoy aumentando, aumentando, ¿verdad?, y cuando me dijeron que yo ha sido uno de los que había salido, digo yo, privilegiado para estar en esta entrevista, yo lo tomé como una honra de parte de Dios, ¿verdad?, porque no lo estábamos haciendo para eso, ¿verdad?, pero Dios nos quiso honrar con esta entrevista, y lo le dio, para mí es una bendición, cuando yo le dije a los hermanos, que habíamos sido uno, he escogido a los obreros contentos, alegres, contentos, porque ellos han dado su ofrenda misionera, y que ahora, esté honrada la misión 5, para ellos ha sido una alegría, yo soy la gente allá, respecto a la ofrenda, o sea, la ofrenda misionera allá no es una carga, no se ve como una bendición, bueno, mira, como usted dijo, la iglesia, pues, ve la ofrenda misionera como una bendición, todo, lo veo, déjame decirte que allá, la ofrenda misionera se ve como una bendición, y, quiero decirte que yo también soy jefe de SOM, ¿verdad?, y a los que yo superviso, también los motivos, les cuento, mi experiencia personal, los motivos, ¿verdad?, a que no haya un límite, que se pide ofrenda misionera, pero que así la supera, y lo supera, los factores que yo estoy chequeando, ellos siempre envían ofrendas, no la misma ofrenda misionera, sino que la superan, ¿verdad?, mira, ese es uno de los motivos, que yo motivo la ofrenda misionera, al ver ese empujo de misionero, al ver como la obra ha avanzado, y como se está distribuyendo el dinero, porque yo recuerdo que en una fraternidad de pastores, se levantó un pastor, ¿verdad?, que no es de la luz del mundo, y yo siempre le digo eso a los que yo chequeo ya la iglesia, se levantó y dijo, yo admiro mucho la obra evangélica de la luz del mundo, yo me sentí bastante contento con lo que el hermano estaba diciendo delante, por esos pastores, y decía, yo admiro mucho la obra evangélica de la luz del mundo, por ese empuje de misioneros que ellos tienen, y esas ofrendas misioneras que ellos recogen, ¿verdad?, y yo les admiro, y yo allá calladito, pues diciendo, bueno, gloria a Dios, ellos nos están honrando para hacer una ofrenda misionera, y yo les digo esto, pero bueno, si otros pastores, de otras organizaciones, están admirando el trabajo de la luz del mundo, cuánto más nosotros, que somos nacidos en la obra de la luz del mundo, que estamos cerca, ¿verdad?, que estamos viendo ese trabajo, ¿verdad?, todo lo que es la televisora, los TV, lo que es la radio, las ayudas que se dan a nivel internacional, ¿verdad?, eso debe motivarnos a nosotros, ¿verdad?, también a apoyar, ¿verdad?, en oración y también nuestro aporte de ofrenda misionera, entonces eso es lo que ha motivado a Pantoral, ¿verdad?, de ser gente zona, motivar a los que yo estoy chequeando, y a la iglesia donde Dios me tiene hasta aquí ahorita, mira, yo creo que yo, yo sí, personalmente yo sí lo seguiría haciendo, ¿verdad?, porque creo que Dios ha hecho muchas cosas grandes conmigo, así hago, muchas, y por amor, gloria por amor, por amor, que haría y seguiría haciendo mi ofrenda misionera, aunque te digo, Dios nunca se queda con los que Dios nos da, siempre, mira, aunque nosotros demos algo, Dios nunca se queda con nada, y yo pienso que todo lo que va a dar, todo el pastor, todos los hermanos que den la ofrenda misionera, aunque nosotros, de repente, nos estamos diciendo que Dios nos dé, Dios nos va a dar, porque así es Dios, Dios no se queda con nada, de lo que nosotros hagamos para Él en esta tierra, y menos en su orden, bueno, que sigamos, que sigamos, mira, trabajando con la ofrenda misionera, que sigamos haciendo, ¿verdad?, es una manera, yo considero también la ofrenda misionera, una manera, de poder nosotros cumplir con la gran comisión, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hay tres formas, yo considero que hay tres formas de ir, a predicar a nivel internacional, una es, la oración, la oración hace que nosotros, ¿verdad?, orando, lo otro es, que vayamos nosotros, ¿verdad?, personalmente, pero la otra, la otra es la ofrenda misionera, la ofrenda misionera, yo me siento que estoy a nivel internacional, ¿verdad?, llevando mensaje de la palabra de Dios, entonces mi consejo es, que aportemos la ofrenda misionera, para que cumplamos con esa gran comisión, de ir, quizás no personalmente, pero si a través de la ofrenda misionera, esos misioneros que van, ¿verdad?, a través de la televisora, de la radio, es un medio de nosotros también ir, yo lo considero así, ¿verdad?, que a través de la ofrenda misionera, yo estoy predicando también a nivel internacional, bueno, yo le diría al Pastor Puerta, que siguiera adelante, adelante, y que esa visión de la ofrenda misionera, se la dio Dios, un medio para seguir extendiendo, ¿verdad?, al Rey de los Cielos, y poder llevar ese mensaje a nivel internacional, o sea, todo el mundo, ¿verdad?, entonces hoy gracias a Dios, le diría al Pastor, hoy gracias a Dios por usted, por lo que usted nos ha enseñado, ¿verdad?, yo he sido un hombre, yo lo admiro a usted, por ese, por ese empuje que usted tiene, ¿verdad?, y esa visión, así que, siga para adelante, y bueno, cuente con nosotros, porque creo que somos sus hijos, sus hijos, y tenemos que apoyar en esta visión, hemos visto, porque el crecimiento de la obra, va a raíz de la edad, de esa ofrenda misionera, y bueno, cuente con nosotros, el Pastor Puerta, y que siga adelante, ¿verdad?, que es una visión, que Dios le dio a él, para engrandecer la obra de Dios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, un paso a nivel nacional, Gracias por ver el video.